El programa cuenta con una metodología de enseñanza práctica no teórica, diseñada para el adiestramiento en la toma de decisiones y en la resolución de problemas empresariales. Asimismo, brinda una capacitación en las competencias directivas más requeridas por los gerentes hoy en día. Este aprendizaje impulsará la carrera profesional del participante al prepararlo para asumir mayores responsabilidades directivas en el mediano plazo. Nacido en Harvard, el método del caso es una herramienta académica que fomenta el aprendizaje basado en la experiencia y que se orienta en la toma de decisiones. Es aplicado en las sesiones que simulan unas reuniones de directorios, donde el alumno asume el rol de un verdadero directivo y se enfrenta a situaciones que debe resolver con prudencia y sensatez. Usamos esta metodología de manera intensiva y esto supone más de 500 sesiones de ejercicio directivo en la toma de decisiones. Este ejercicio te permite experimentar el día a día de un directivo en acción y optimizará la capacidad para dirigir. El contenido del MBA está estructurado en seis periodos académicos con casos específicos a resolver por cada área de la organización. Nuestro plan de estudios contempla una potente formación en gestión de negocios, construcción de propuestas de valor, desarrollo de estrategias eficaces y liderazgo directivo. Desde nuestra fundación mantenemos una estrecha relación académica con importantes escuelas a lo largo del mundo. Esto no solo nos permite contar con profesores invitados de diversos países, sino que también nuestros docentes pueden intercambiar ideas y experiencias con sus pares. El PAD integra una red corporativa global de 16 escuelas a lo largo del mundo. El programa incluye una capacitación en Darden School of Business, Escuela de Negocios de la Universidad de Virginia. En esta semana internacional desarrollaremos el programa de emprendimiento e innovación, donde además conocerán in situ experiencias de emprendimientos locales. El PAD se ha convertido en un valioso referente en la formación de directivos gracias al nivel de sus docentes. El MBA es impartido por profesores con vasta experiencia y alta calidad pedagógica, que están acostumbrados a debatir en programas para la alta dirección con presidentes y gerentes generales. Por ello, nuestro claustro entiende lo que es relevante para un directivo de alto nivel. Nuestro programa está integrado por participantes con diversas formaciones académicas y experiencias laborales. Esto te permitirá ampliar tu red de contactos corporativos y profesionales. Adicionalmente, al término del programa podrás acceder a una red exclusiva de contactos con más de 10.000 egresados de nuestra escuela. Gracias. 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 Gracias.